Si querés que te respete, respetame, Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro y no andes ahí de arrastrado. Con ese gobierno que tiene de Lula, no es el gigante bueno, es Goliath queriendo arrasar con David en América Latina. Vergonzoso. Repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te estás arrastrando, Lula. Y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias. Fueron extraordinarias en algunos campos cuando fuiste el presidente por primera vez. Pero recordá también los alborotos, los escándalos, los lavallatos. Acordate bien de todo eso. Aparentemente no fueron gobiernos muy claros, muy limpios. Acordate, Lula. Y te podría mencionar una ocena de cosas más. Gracias. Gracias.